Podemos hacer lo que es agilidad, velocidad y un poco más de la coordinación que se han estado trabajando. Podemos trabajar mucho lo que es la fuerza, que nos va a ayudar mucho a la quema de grasa. Me encanta la idea, pues vámonos con fuerza. ¿Cómo nos arrancamos? Vamos a hacer desplazamiento lateral. Desplazamiento lateral, únicamente avanzando. Únicamente avanzando, entrando en cuadro en cuadro sin tratar de tocar lo que son los escalones. Nos ponemos en rodillas, pues hacemos en la misma posición de lagartija y vamos a movernos en posición con rodillas al movimiento lateral. Perfecto. Vamos a realizar, abrimos y cerramos. Hacemos lo que es una sentadilla abierta, una sentadilla cerrada, una sentadilla abierta, una sentadilla cerrada. ¿Podemos empezar? Muy bien. Podríamos trotar sin salto, damos un paso, salto. ¿Ok? ¿Para la sentadilla qué tendrías que revisar o en qué me tengo que fijar yo? Tenemos que alinear muy bien lo que es la rodilla hacia la punta de nuestro pie. ¿Ahí está bien? Si nosotros trabajar en brinco. ¿Ok? ¿Toda la escalera o qué? Toda la escalera y de regreso podemos hacerlo con el otro pie. Así vamos a estar trabajando también los dos hemisferios del cerebro. ¿Ok? Podríamos hacer variaciones en este caso. No, está muy difícil. Muy difícil. Ese si no puedo es lo más fácil. Más fácil. Vamos a hacer paso afuera, paso a otro. Esta es la manera más sencilla. Oye, aparte esto queda... Un desplante, un pie a una escalera y nos vamos hacia la otra. Ok. Otro podría ser más difícil a un solo pie. Brincamos. A ver, hazlo, pero hazlo acá en la escalera. Así que a ver si de veras eres tan bueno. Brincamos, bajamos. Y aparte te sirve mucho también para mejorar la técnica de carrera, ¿es así? Exacto. Saltar con un aplauso. Pues a ver, que se vea. Eso es todo. Súper. No, y aquí trabajas todo el cuerpo en su totalidad, ¿no? No. Gracias.